Usted no se lo puede perder. Rojo, fama contra fama. Estamos. Ahí están todos mirando la tele, jugando. Es día lunes, enchúquense, cabrón. El Super Lunes. Esto es Rojo, fama contra fama. ¿Cómo está, Rafita? Aquí estamos muy bien. Mira el público. ¿Dónde está el público? Espectacular. El Super Lunes. Quiero presentar, mira, a todas las muchachas que vienen directamente de Isla de Papas junto a los bailarines. Mira, ya conocemos al polinésico, pero mira, Daniela Castillo. Daniela Castillo. Esta tarde se decidió a bailar pascuense en compañía de Pablo, de Maura, de Jason. ¿Quién está? Y por este otro lado tenemos también, mira, mira, a Leticia, a Paulina, a Paola, a Yanna, a Rodrigo. Rodrigo Díaz. A Raúl y también, mira, mira, al cañuelo flaca, a Jorge Peso. Jorge Peso. Porque vamos a calentar el día lunes. Así es. Yo le digo en chaleco, eso hace frío en las calles. Está fresco. Vamos con él, con mito y fusión, Rapa Nui. Navegando, navegando, comienza. ¡Oiga, tu chivaca! 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 Voy navegando, navegando. Voy navegando, muy feliz. Llevo en mi bote muchas frutas y todo lo que aprendí. Dejé mi tierra así a mis hermanos Por conocer más de mi país No soy del norte ni del sur Porque yo soy de la paludina No soy de la paludina Por las estrellas me voy guiando Como lo hizo mi abuelo ayer Te prometí venir un día Y el coque a conocer ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, y bien! El sol muy fuerte está quemando Y yo no paro de remar Mi corazón está saltando Pero en mi alma hay fuerza y más Ya muchas noches han pasado Y el cielo estrellado está ¡Esto es rojo! ¡Fama contra fama! Y el continente al fin llegué ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, y bien! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, y bien! ¡Eh, eh, eh! Mito y Fusión Rapa Nui. Mito y Fusión Rapa Nui. ¿Cómo te sentiste, Daniela, bailando las canciones de Mito y Fusión Rapa Nui, que le está yendo espectacular a los muchachos en ventas de discos, en presentaciones, estuvieron en México, en todas partes? Bien, súper bien, súper bien. ¿Todo bien? Quédate ahí, porque mira, vamos a presentar a los muchachos. Mito, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente a Rojo, Fama contra Fama. El aplauso para Mito y Fusión Rapa Nui. Amigo mío, ¿quiénes lo acompañan? Mis amigos, aquí está Alejandro, Panchito, Bernato y está Pablo. Cuenta el Jimmy, que está trabajando ahora y no pudo llegar. Oye, cuéntame una cosa, hay una canción ahora que está entrando en las radios, Moe Parúa. Estamos con el tercer single titulado Moe Parúa. Esto es un sueño y bueno, hoy día es el primer día que pudimos tirarlo por la televisión, así que muchas gracias. Oye, esta es más romántico, más tranquilo. Un poquito de balada, es de amor y espero que lo disfruten y que lo escuchen todo. Ya, pues a ver cómo le va con el cuerpo hoy. Le pónganse más romántico, muchachos. Vamos, Moe Parúa, Mito y Fusión Rapa Nui. En rojo, fama contra fama. Chanda Lobos, Maura Rivera. Daniela Castillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Moe Parúa de Mito y Fusión Rapa Nui.